Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a averiguar las asíntotas oblicuas de funciones, así que vamos a ello. Las asíntotas oblicuas son líneas, que como el propio nombre indica son oblicuas, es decir, son funciones lineales que no son ni completamente verticales ni completamente horizontales, sino que tienen una pendiente, pues bien, estas asíntotas oblicuas son líneas que la función no va a atravesar en el infinito, ¿vale? No va a traspasar. Por eso es uno de los puntos a conocer a la hora de graficar las funciones. Pues bien, como acabo de decir, al ser una función lineal debemos conocer esa función lineal. Como veis es de primer grado, por ser lineal, debemos conocer la pendiente y la n, es decir, por donde corta al eje y. ¿Cómo podemos saber si una función tiene asíntotas oblicuas? Porque no todas tienen. Pues aquí hay un truco que es, si el grado del numerador menos el grado del denominador me da 1, de resultado 1, sé que va a tener asíntota oblicua. Una cosa también que debemos saber, cuando nos ponemos a calcular las asíntotas de las funciones, normalmente empezamos por las verticales, luego vemos si tienen horizontales. Pues bien, si tienen asíntotas horizontales, parad ahí, porque no van a existir asíntotas oblicuas. Repito, si una función tiene asíntotas horizontales, no va a tener asíntotas oblicuas. Como aquí estamos calculándola directamente sin conocer con anterioridad si tiene asíntotas verticales y horizontales, vamos a intentar averiguar directamente si las tiene. Con este truco, grado del numerador menos grado del denominador. Grado del numerador es 2, el grado del denominador es 1. Recordemos que el grado es, en el numerador, la x, cuál es el mayor exponente que tiene, y en el denominador lo mismo, cuál es el mayor que tiene. El mayor que tiene aquí es el 2, menos el de aquí que es el 1, 2 menos 1 efectivamente me da 1. Así que ya sé que esta función tiene asíntota oblicua. Vamos a averiguar ahora cómo va a ser esa asíntota oblicua. Otra cosa a decir, de esta función, en el vídeo de asíntotas horizontales que os dejo en la caja, tenéis averiguado que efectivamente no tiene asíntotas horizontales. Si queréis ver cómo, pues ahí os dejo el vídeo. Bueno, continuamos. Una vez que ya sé que tiene asíntotas oblicuas y quiero saber cómo va a ser concretamente su pendiente, la m, cómo va a ser la n, existen dos métodos para hacerlo. Primer método es el que voy a hacer ahora. Averiguo la m y la n aplicando estos límites. Calculo el límite cuando x tiende a infinito de la función dividida entre x. Pues bien, límite cuando x tiende a infinito de mi función 4x cuadrado menos 3 entre 2x partido de x, que es lo mismo que dividir entre x. O sea, y a mí me gusta más poner aquí el partido de x entre x porque lo veis mucho mejor. Si es entre x, entendemos que para dividir fracciones, recordad que x es como tener x partido de 1 multiplicada en cruz, ¿verdad? O sea que lo que voy a averiguar aquí es límite cuando x tiende a infinito de 4x cuadrado menos 3 por 1 partido de 2x por x en el denominador. Y 2x por x es 2x cuadrado. Y ahora veo si puedo simplificar esta fracción algebraica. No la puedo simplificar, pues ya puedo sustituir el infinito. Me queda infinito entre infinito que es indeterminación. Calculando esta indeterminación, nos sale que es 4 entre 2. Mayor grado de aquí, el que acompaña al mayor grado es el 4, el que acompaña a la de x con mayor grado es el 2. 4 partido de 2, 2. Por lo tanto, la m de esta asíndota oblicua es 2. Recuerdo que para calcular asíndotas es muy básico, como veis, saber calcular límites de una manera muy ágil. Si necesitáis repasarlo, clicad en la caja y ahí repasáis más detenidamente y veis más detenidamente el proceso. Aquí las indeterminaciones es lo mismo, ¿vale? Controlad sobre todo esta indeterminación que suele salir mucho. Pues bien, ya sé que mi asíndota oblicua en la m va a tener un 2, es decir, la pendiente va a ser 2x. Ahora aquí, la n límite cuando x tiende a infinito de la función que tengo, que es 4x cuadrado menos 3 partido de 2x. Esto, menos la m que acabo de averiguar, que me ha salido 2 y una x. Mx, el valor que acabo de averiguar de la m y le añado una x, lo que tenga, ¿vale? Pues bien, para restar, tenemos que saber restar este tipo de expresiones algebraicas. Límite cuando x tiende a infinito de... Si hago la resta, el mínimo común múltiplo, lógicamente va a ser 2x, 4x cuadrado menos 3... Siempre que tengamos esto, ¿qué vas a tener que hacer? Multiplicar esto por el denominador, ¿vale? 2 por 2x, como es negativo además, menos 4... O sea, 2x por 2x, 4 porque es 2 por 2 y x por x, x cuadrado. Como este con este se me anula, me queda finalmente esta función, límite cuando x tiende a infinito de menos 3 en el numerador y 2x. Si sustituyo, menos 3 entre infinito, 0. Por lo tanto, la n es 0, no tiene n. La asíntota oblicua de esta función es esta, esta recta. y igual a 2x. Una vez averiguada, vamos a ver cómo representaríamos esta asíntota oblicua. Al ser una de primer grado, una función lineal, simplemente hacemos una tabla de valores para la cual elegimos nosotros los valores que le queremos dar a la x. Mínimo elegir 3, ¿vale? De todas maneras, yo voy a coger 5 para ir mejor ir en exceso que en defecto. Voy a coger 2 negativos, menos 3, menos 2, el 0, el 2 y el 4. 2 negativos, el 0 y 2 positivos. Y sustituyo mis x que las elijo yo. ¿Por qué a mí me gustan los negativos? Porque quiero ver más o menos a la izquierda del 0 cómo me quedaría. En el 0 también quiero ver por dónde corta el eje y, aunque ya lo sé. Y a la derecha quiero saber también dos valores y me da una visión general, más general. Si sustituyo la x por menos 3, 2 por menos 3, menos 6, por menos 2, 2 por menos 2, menos 4, por 0, 2 por 0, 0, por 2, 2 por 2, 4 y por 4, 2 por 4, 8. Mis coordenadas, menos 3, menos 6, menos 3 de la x, menos 6, por aquí, menos 2, menos 4, menos 2, menos 4, por aquí, 0, 0, por aquí, 2, 4, 1, 2, 4 de la y, por aquí, y el 4, 8, por aquí, más o menos, una recta, esta sería mi asíntota oblicua, asíntota oblicua de esta función. Vamos a hacerla en discontinuo porque se suele representar en discontinuo. Y ahora, me interesa saber la función por aquí, si va hacia aquí, por este lado de la asíntota o por este lado. Y lo mismo aquí. Para ello, tengo que hacer límite de cuando x tiende a más infinito y límite de cuando x tiende a menos infinito de la función que me quedó al hacer la n. En el paso anterior, cuando hicimos la n, nos quedó finalmente que al calcular el límite nos quedó esta expresión, menos 3 partido de 2x. Pues tengo que calcular el límite con infinito positivo de la función simplificada, de calcular n, esto es importante, no de la que tengo inicial. Y el límite cuando x tiende a menos infinito. Pero con un valor un poco más concreto. En vez de sustituir el infinito, voy a elegir un valor muy alto. El infinito, lógicamente, no voy a escribir. Pero un valor muy grande, que represente a ese infinito. En este caso, como es más infinito, voy a elegir el más mil. Más mil. Y en el caso de menos infinito, menos mil. ¿Y qué vamos a ver con esto? En el punto, la n me salió igual a cero, ¿verdad? Pues en el punto n, cero, vamos a ver si es menor que cero, si va a estar por debajo de cero o por encima, ¿vale? Es decir, por debajo de la asíndota oblicua o por encima de la asíndota oblicua. Si sustituyo aquí por mil, me queda. Menos 3 arriba. Y 2 por mil, dos mil. Y menos 3 entre dos mil, menos cero coma cero, ¿vale? ¿Eso qué es? Menos cero coma algo. Cero cero quince. Bueno, eso es. Y esto es, si n era igual a cero, tengo que ver si era mayor o menor. Como es negativo, es menor que cero. Vamos a ver ahora en qué se traduce. Averiguamos ahora este. Menos 3 entre menos dos mil. Pues me sale lo mismo, pero positivo, porque menos entre menos es más. Más cero coma cero cero quince. Este es mayor que cero porque es positivo. Y esto en la gráfica, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en que si es menor que cero, va a ir por debajo de mi asíndota oblicua. Cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, perdón, infinito es hacia allá, ¿verdad? Pues cuando x, cuando se va yendo hacia allá la función, va a ir por debajo, porque es menor que cero por debajo. Cuando x tiende a menos infinito, es decir, hacia aquí, porque el menos infinito está en la izquierda, ¿veis? Hacia aquí, ¿qué hago? Como es mayor que cero, va por encima de mi asíndota oblicua. Y este sería el esquema básico de la función, el básico. Si siguiéramos haciendo todos los puntos necesarios para hacer la gráfica más correcta, este sería el resultado final. ¿Veis? Que la gráfica efectivamente tiene esa asíndota oblicua y la función va por las fechizas que acabamos de indicar. El otro método para hacerlo es muy sencillo. Ya veréis que si conocéis solo el primero, este os va a resultar tan fácil. Eso sí, resulta fácil si sabemos dividir. ¿Por qué ese método es eso? Es hacer la división de 4x cuadrado menos 3 entre 2x. Aquí tenemos que saber hacer la división de polinomios conocida como la división entera, no la de Ruffin. Bueno, pues bien, si no sabemos hacerla, os recomiendo que veáis la explicación detallada que os dejo en la caja. Recordamos que teníamos que buscar el primer término, tenemos que conseguir con este que está aquí, alcanzar 4x cuadrado. ¿Cómo lo consigo? ¿Por qué lo tendría que multiplicar? Pues el 2 lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé 4 y la x la tengo que multiplicar por x para que me dé x cuadrado. Y esa multiplicación la tengo que poner aquí cambiada de signo. Es decir, 2x por 2x me da 4x cuadrado, pues lo pongo aquí como negativo, le cambio el signo. Y realizo la operación. 4 menos 4x cuadrado, 0. Bajo el número siguiente. Y ya me quedo aquí porque ya como me he dado un número, ya lo puedo seguir. Este sería el resto. Pero lo que me importa no es el resto, es el cociente. ¿Por qué? Porque el cociente será efectivamente la asíndota oblicua. La asíndota oblicua es y igual al cociente, a 2x. Madre mía, qué sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que es verdad que con este método conocemos cuál es la asíndota oblicua. No podemos entrar más en detalle sabiendo la posición como hemos hecho en el método anterior. Pero es muy práctico en ciertos momentos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.